Rapa, cadeta del tomate ¿Cómo está listo? Viene el primero de Ciudad Fernández Viene Saúl García en este toro El caladero del lancho Siete lenguas Ahí está este toro ¡A ver! Aquí ya lo lleva su suelo Así concluye su actuación fuerte al aplauso ¡No se pudo en esta ocasión! ¡No se pudo en esta ocasión! ¡No se pudo en esta ocasión! ¡Un sol fuerte y sisisísimo! ¿Todo está listo? La puerta se abre Ahí está el buen Javier Juárez En el toro bandolero Ahí anda picando el tormento Con la escuela derecha Sigue picando el toro Sigue sangoloteándole Reponiendo Gambeteando de manera insistente a bordo este gineje de por allá de Sudán Fernández le sigue picando hasta que le sube descender avanzando de fuerte la pozo también y el español del molino el primero se ganó un saludo para las chicas de Granjero saluditos a todos los que están aquí saludos a todos los que están aquí saludos a todos los que están aquí saludos a todos los que están aquí de Rancho Santana de Puerto Rico que los quiero mucho estamos saludando también con todo gusto allá para Aluso Castillo Aluso Castillo dedicando a Mariana de Kansas de parte de Mayra y Carmen también lo estamos haciendo con a ustedes a Aluso Castillo de parte de su familia a los líderes a Eric Aluso Castillo de parte de su familia también lo estamos haciendo y también pues todos los que están con Aluso Castillo de parte de su familia saludos a Felipe González de parte de a Ericka y también a Otanis saludos a Carlos Rodríguez conocido como Charita y a Rodríguez a Mercedes González de aquí de Pastora Antonio Rodríguez de aquí que radican allá en los Estados Unidos de parte de su familia al señor Alfonso Brito y que se llamó a venir al garipio de parte de de Angel de la ranquerada gracias a bien Antonio Rodríguez de la gente que radica a los Estados Unidos de parte de su familia nos saludamos a a Pedro González Reyes de parte de Marieta y también para José Pedro González Reyes de parte de su hija Adriana favor de saludar a Víctor Alfonso de parte de la familia de Mercedes González a los saludamos en lo que viene la siguiente viene Francisco Segura en ese tono norteño con todo gusto mis amigos aquí se los enviamos 500 balazos todo está listo y vámonos enseguida viene Francisco Segura en ese torazo se llama Moreño ahí sale comentando chispas lombre y mucha polvadera este toro plantándose se llama Moreño y también lo trae Rancho Centenario ahí está aplicándole de ver a sabor al movimiento y un jinete que también de manera muy experimentada ha logrado permanecer hasta el momento atención vamos a sacar el último tren de reparos que pudiera traer este ejemplar del Rancho Centenario ahí está deteniéndose un ejemplar que da oportunidades pero el jinete ya recibe y resiente la fuerza vamos dándole fuerte el aplauso ahí para este último de la terna de Ciudad Fernández que vida lógica todos por reclamar este amor que traigo cuando ando borracho donde iré a parar con mi pobre vida donde esta tristeza que siempre participaron no hay que recordarse de Buenas Reynas allá está Zopana y los amigos y los amigos y los que han participado cuando ando borracho que se sube perdón que se sube perdón que se sube perdón todas esas cosas que vivimos juntos esas son mil noches que no volverán porque quiso yo bienvenido porque quiso yo porque quiso yo el mosmonta se abre la puerta este es Damián Pérez del rincón de banda defendiéndose o todo en este ejemplar se llama el árabe propiedad de Rancho el Trébol ahora estamos viendo generarle un jinete aguantarle el movimiento la salida el reparo complicado que le está generando precisamente este ejemplar hasta los decíamos de nombre el árabe de Rancho el Trébol ahora está el amigo Damián Pérez o jinete del rincón de banda este que ya autoriza el lazo vamos a hacerle llegar un lazo de seguridad mis amigos de a caballo toda vez que pareciera que el compromiso al menos en cuanto a intensidad de movimiento en cuanto a intensidad de reparo ha concluido para ustedes amigo Damián Pérez son los jinetes del rincón de banda que el día de hoy así se vienen reportando este árabe del Trébol ha perdido ya toda posibilidad a bordo de este precisamente se encuentra el amigo Damián Pérez vamos a preparar ya el momento del descenso ahí está la bajada es bonita sí señor con la pierna cruzada y recuperando el pretal claro ahí le vamos claro que sí mis amigos de la banda a bordo del clavell de ese talegua todo listo puerta y ahí se ve volando cuidado vamos echándole por ahí un vistazo a este jinete parece que alcanzó a ser pisado por ahí al fin de su pierna del lado derecho Alfonso Chávez a Pedro González María María González Eloy Medrano y su esposa Pedro los estamos ya saludando José Felipe González Gallego de parte de sus hijos Oscar y Vianney saludos por ahí especialmente para Bruno González Carmen y Laura de Rico y familia erradica por ahí en Texas de parte de la familia González Chávez por acá estamos saludando a Pedro González que se encuentra en el centro de Colorado de parte de su familia que lo recuerda claro a los tocos a la raza de Houston también se los vamos programando especialmente hasta el morro de Houston el saludo es cordial atención ganaderos de la Rosa de Castilla hay que recortarse acá abajito a uno de estos los corrales para los amigos García para los de la García Zaleí Reiter allá para Chelo González Carolina Ambriz para Brenda Juárez Samantha Pérez Amor de Verano se los vamos el rincón de banda a bordo de este torazo se llama el halcón es propiedad de Rancho el Trébol de Pastora con los ejemplares traídos del infierno la propiedad de los hermanos Zavala Torres vamos a ver todo está listo amigos nuestros para que usted no pierda el detalle el movimiento es el puente del halcón al ilegal de Salitrera al guapo de la Rosa bueno el cerrojo abre la puerta ahí lo tenemos de manera maciza generándole movimiento este ejemplar se llama el halcón y es propiedad de Rancho el Trébol abre su lomo Fernando Uresti del rincón de banda le genera y finalmente termina en el suelo vamos echándole un aplauso a este valiente oro pesadísimo que el día de hoy así se viene ya reportando abrió Jaime Torres un guin de Pastora paga la monta de su primo el cinco veces campeón Julio Torres se la dio Holguín Chávez de Solano está pagando la terna de Ciudad Fernández gracias amigo Jesús Salazar un guin de Solano paga la terna de Charco y el picharrón de Torres de Brasca está pagando la terna de Sabinito yo lauro Valleza Alejandro Valleza y José Luis Torres de Pastora paga la terna de Santa Catarina Héctor Valleza y Juan Antonio Castro están pagando a los jinetes de Pastora Vicente Zapata de La Gavia está pagando la terna de La Goya Humberto García de Los Jodiagos de Cerritos está pagando la terna de los jinetes de San Bartolo Efraín Gámez de La Gavia paga la terna del Puerto de Martínez gracias amigo José Monsiváis a José Zapata de La Gavia está pagando la terna del Rincón de Banda Felipe Medina de La Gavia y Antonio Pineda del Palosteco están pagando a los jinetes de Progreso Agundo Medina de La Gavia y Abel Pineda del Paloseco pagan a los jinetes de El Gran General gracias especialmente amigo Víctor García atrás de los telefones nos están por acá requiriendo Raúl Vázquez y Antonio Medrano pagan a Gerardo Huerta Ismael Medrano y Rogelio Rodríguez están pagando al jinete Eduardo González Abelardo Chávez pagan al jinete Hugo Chavarría el amigo Javier González de Villa Juárez y Ramón Reyes de Pastora pagan a Octavio González Alberto Juárez de Tierra Nueva está pagando la monta de Ricardo Torres Eduardo Milán paga al jinete Ismael Galván Alfonso Chávez de Pastora están pagando a Antonio Carrizales Quim Castillo y Every Escalante de La Joya pagan a Oscar Gámez Javier Mata de Gran General está pagando la monta de Jaime Torres Delfino Mata también de Gran General paga a Fermín Merina Colónio Aguilar de Gran General está pagando Nino Vázquez Jorge Aguilar de Gran General está pagando la monta de Víctor García Martín Mata de Gran General a ustedes agradecemos su cooperación pagando la monta de Eduardo Mata Perfecto Rodríguez de Los Podiamos de Cerritos está pagando la participación de Lucio Rivera Eduardo Adelano de Pastora paga al jinete Roberto Martínez Javier García y la bala de Los Podiamos de Cerritos está pagando la monta que ya de hoy estará efectuando Ricardo Dintane Jorge González de Leoncito está pagando a Ernesto Santillán Gustavo Martínez San Isidro paga la monta de Jesús Solano Jesús Gutiérrez de La Gavia y Eduardo García de Pastora están pagando la participación el amigo Reymundo Torres así las cosas mis amigos la primera parte de la lista de las cooperaciones en lo que ya vienen precisamente los jinetes de la joya de Lupe Galván de Gran Penal están pagando la corrida y los toros de Rancho Los Cascabeles la familia Piña Torres de Luisiana están pagando los toros de Rancho La Jauja a Denis Piña Gómez Omar Ferretti y Jorge Piña están pagando los toros de Rancho El Peñasco Martín Pérez Rubén Rangel y el Euterio Medina así como Carlos Ferretti pagan los toros de Rancho Siete Leguas Rolando Zúñiga Ismael Oera y Rolando Zúñiga Junior están pagando los toros de Rancho San Gerardo vamos agradeciendo también a amigos Jaime Martínez Gustavo Solano y Tereso Castillo a su vez también Miguel Solano de San Isidro pagan los toros del Centenario Noé Patiño Pancho de Solano Miguel Holguín Roberto Martínez Juan Ramón Chávez López Eladio Chávez López Rubén Guevara están pagando a la voz bonitosa de su amigo el teniente muchísimas muchísimas gracias mis amigos al pendiente estamos en la siguiente participación que también es importante donde ya trabaja el amigo Luis Castillo en la joya de luna a bordo de este ejemplar se llama el ilegal y es propiedad salitre vamos a ver vamos a ver puerta ahí está la salida sí señor son los jinetes de la joya de luna es Luis Castillo el que se defiende los jinetes ilegales que ya le genera movimiento no le bloque el jinete que ya va a la deriva y ahí cayó el aplauso fuerte para el zoro el aplauso también con el jinete su cooperación con 10 dólares Francisco Gallardo de Cerritos 10 dólares Juan Jaime Sánchez de Agua del Medio su cooperación es de 50 dólares Arturo Banda de Agua del Medio gracias su cooperación con 10 dólares Tito Montoya también de Agua del Medio 10 dólares Carlos Montoya de Agua del Medio le estamos agradeciendo su cooperación por otros 10 dólares Edgar Torres de Agua del Medio 10 dólares el amigo Waldo García de San Isidro gracias coopera con 10 dólares Rodrigo Martínez de San Isidro 25 dólares Dimas Zavala de La Gavia le estamos agradeciendo su amable cooperación es de 20 dólares Penancio Gámez de La Gavia 10 dólares Benito Banderas de Puerto Río 20 dólares Oscar Álvarez de Las Manceras Aécelaya Guanajuato 50 dólares Miguel Reyes de Armadillo 20 dólares de César Fierro de César Fierro el Distrito Federal 20 dólares José Reyes Armadillo 20 dólares el amigo Luis Rodríguez de Villajuares 10 dólares y Rubén Palomares de Solano gracias su cooperación es de mil pesotes ahí estamos avanzando ¿o está listo? ¡Puerta! ahí está la salida sí señor miren nomás la participación claro de Miguel Castillo en este ejemplar en nombre del guapo propiedad de la rusa de Castilla ahí estamos viendo la salida fue buena el día de hoy la intensidad que está generando un jinete que ya le cruza la pierna vamos echándole un aplauso un aplauso fuerte este balita a ver amigo nuestro la participación de Juan Rodríguez ¡Olisto! ¡Puerta! este torazo es el lucero de Gallinas y lo estamos viendo generarle movimiento a un jinete de la talla de Juan Rodríguez el apoyo de Luna ahí lo vemos defendiéndose en medio de la polvadera para tratar de sacarse martillazos y reparos ya le aflojaste una mano vamos a ver a este ejemplar que tiene Dinamita ahí está cayendo en lugar equivocado mantente adherido al suelo que este ejemplar este ejemplar quiere hacer de las suyas allá tomatito haciendo todo lo posible por precisamente tratar de ayudar a este jinete ahora es decir que todo está bien amacícese por allá los amigos lanzadores ahora sí vamos echando un aplauso a este valiente claro que así se viene ya reportando todo está listo en la puerta hacia arriba ahí está saliendo plantándose